Hola que tal estamos aquí de nuevo con un video de el último hombre de la tierra Esta vez vamos a jugar en la campaña de feria siniestra, la última vez en el video pasado me fue algo bien Tuve dos reinicios que fueron muy pendejos la verdad, muchos me criticaron Pero esta vez espero hacerlo mejor, aunque antes de empezar a grabar empecé a practicar un poco Y la verdad es que me fue muy mal, no pude terminar el primer mapa Que es el más fácil de esta campaña pero no pude ni terminarlo Pero bueno, me frustré, o sea si lo estaba grabando me frustré, tuve como cuatro reinicios y lo mandé a la mierda Pero luego de haber almorzado y haber tenido digamos un buen día, pues vamos a probar suerte nuevamente Con mi personaje favorito Chris, que tiene mis iniciales Yo solía jugar aquí, ah no, dice yo solía venir aquí Bueno estamos... Yo recuerdo que mucho me cagaba el Charger por aquí, cuando me puse a practicar Ok, creo que ahora viene un smoker Ok, vamos bien, vamos bien, iniciamos bien Bien carajo, iniciamos bien ya que en dos de los cuatro reinicios que tuve, la vez que pude empezar a practicar Fueron aquí, primero un Charger y luego un Jockey Vamos a ver, hay un Hunter ¿Andáis quién huevón? No hay nadie ¿Dónde está este concha de su madre? Bueno, en el video pasado alguna... No, quiero que me cague este huevo En el video pasado... Acá está este concha de su madre No, no, ya me hejido Ok, ¿dónde estás? Tengo que curarme rápido Creo que me voy a inyectar para curarme El último video les gustó Bueno, no a todos Sí, sí, o sea... No tengo la mejor voz que digamos Que además ese día que estaba grabando estaba un poco deprimido Pero... O sea, yo subí videos en mi canal Pero dejé de hacerlo uno porque no me gustaba jugar solo Y otro porque no me gustaba cómo se escuchaba mi voz Pero bueno... Orión quiere... Quiere que haya visitas en su canal Y pues... Me ha dado permiso de seguir subiendo... Mis pendejadas Así que se van a tener que aguantar al... A los que no les gusta pues... Les pido que simplemente no me vean Y esperen que empiece a grabar nuevamente con Orión Y a los que les gustó pues bien... Les agradezco sus likes y su visita Estamos bien, estamos bien Este es otro lugar donde me cagaban mucho Todo aparentemente está yendo bien Y bueno, sí, agradecer a las personas que comentaron Todos comentaron bien, ¿no? Algunos se burlaban de mí Decían algo malo, pero... O sea, decían... Criticaban, pero en buena onda No algo malo, en buena onda criticaban Se nota que estaban esperando video He notado la... Ah, mierda, voy He notado la decepción de muchos Porque pensaban que era Orión y no era Pero... A algunos les gustó, les gustó A pesar de que... La voz es una mierda, lo reconozco Sino como robot, como dijo... Alguien por ahí Bueno, no creo que este hueón me alcance Ay, ay, aquí en la escalera Me troleaba el... Aquí está, mira, el que me troleaba Ahí está, el hijo de... No, 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 no Ay, miren, nunca había llegado... O bueno, cuando empecé a practicar No había llegado hasta aquí Necesito algo de ayuda Vamos a ver Y nada más, pues no, agradezco los comentarios Y... Y los likes de las personas Ok, pero mira Oh no Yo me cagué Yo me cagué Yo me cagué Muérete Oh no Hijo de... Ok, hasta aquí llegué Hasta aquí llegué, señores Creo que otra vez estamos grabando Y nadie va a escuchar las estupisas este video Ok, bueno Vamos a hacer lo que mejor sea hacer Correr como puta Ay, buena zorrita Ay, buena zorrita Bueno, ya para terminar ya Agradecer a los que comentaron Dieron like y las visitas Los buenos y malos comentarios Espero que este video También sea un poco de su agrado Y la voz pues Pues la tengo así Y miren que golpe de suerte Llegué hasta aquí corriendo como puta Y la voz la tengo así No la puedo cambiar Así que bueno Voy a tener que aguantarme Un par de videos Bien, vamos a seguir grabando No quiero Pausar este video Parece que me está yendo bien Voy a llegar al segundo mapa Por fin Eh, no sé si algunos de ustedes Esperaban que grabara La siguiente campaña Que supuestamente De L4DT es De función O The Passing ¿No? Sí, también empecé a practicar con eso Pero ahí me fue más caón que aquí Así que decidí primero grabar esto Que la otra campaña Pero supongo que también la grabaré También la grabaré No, vamos a darme copias Bueno, este Que vamos a curarnos No he llegado hasta aquí en mi práctica Así que no sé cómo me irá Pero Vamos a Vamos a Creo que es mi día Creo que es mi día Lo bien que me lo he pasado aquí de niño Espero O sea, me ha gustado Me ha gustado grabar este Esta mutación Así que voy a tratar de grabar Este Hijo de puta Ay, mira que Ah, no, mames No, no No, no, no Esto Tienes y media Hijo de puta Ok Ok De lo que me he salvado, señores Voy a grabar Esta mutación En diferentes campañas Bueno, hasta que Hasta que no pueda pasarlos Hasta que me aburra O O hasta que Orión me diga Deja de usurpar mi canal No, hasta que cualquier cosa Cualquiera de esas cosas pase Voy a seguir Aburriéndolos un rato Aquí en el canal Del buen Orión Me acabo de salvar De una buena, señores Creo que eran como Cuatro zombies especiales Churros Vamos a cambiar Un poco rápido Vamos a cambiar un poco rápido Terros calientes No lo vi venir No lo vi venir Con Chazumare No lo vi venir No lo vi venir No lo vi No, no Tampoco vi venir Con Chazumare Bueno, lo que quería decir Era que creo que Este personaje que utilizo Es este Coach El negro El negro El negro gordito Me parece Por la voz Y estos Packs que tiene El juego Que Orión Los Descargó Hace mucho tiempo De una página Creo que Son del Resident Evil La verdad es que Yo no sé mucho De otros videojuegos Sé más de la Super Nintendo Pero después ya O sea Muchos juegos de Play y No estoy muy fácil Y no estoy muy fácil De las últimas Y bueno Este Y esas texturas Diferentes Del juego Yo las tengo Todas Subidas En un archivo En la nube Si Ustedes Tienen el juego Y quieren Pues tenerlo Igual que nosotros Pues comenten Y quizás Haga un video No subiéndolo A este canal Porque no creo Que Orión Me deje Pero los podría Subir a mi canal Diciéndoles Cómo descargarlo Y Cómo ponerlo Para los que tienen El juego Pirata O también El original Que lo regaló Steam Lo regaló En la navidad Del 2013 En la navidad Del 2013 En la navidad Del 2013 Bueno Me estoy viendo Mejor que No puedo abrirme A la navidad Bueno Mientras recuro Les digo Si quieren tener El juego Igual Pues Comenten Y Subo un video A mi canal Un tutorial Subiendo el link Para que lo descarguen Bueno Bueno salimos 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 No Esa que un smoker Me cague por aquí Algodón De azúcar El faraón sabio Que juzga Los alimentos Menores Desde lo alto De la pirámide Alimentaria ¿Cómo Hijo de puta Por andar Escuchando Pendejada Gracias Y no tengo cura Concha Soy mal Mierda Witch Y bueno ya Comenten Pues si quieren Si no vayan a la mierda No mentir Este Tank No seas hijo de puta Estoy sin cura ¿Hay cura? Al menos No Al menos Píldoras O algo No hay ni mierda Lo prenderé Pues Pimba Listo Nos fuimos Señores A correr Como puta Cura 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 Ah Puta Mare No No Hijo Me desalgué Mierda No recarguen La puta Arba No Y vamos Dos Dos salvadas Y viene El Tank Cuántas Salvadas Más Tendré Tres Salvadas Estoy Estoy en suerte Con Tengo Tengo Recuperarme Vergo Dudo mucho que Pueda salir de aquí Que por aquí No hay cura Bueno Me voy a la mierda No hay cura Eso aguantaré Pero sería un milagro Que pueda pasarlo Sin cura Como no hay zombies A darle Puta Y el pendejo No se muere No se si a muchos les interesa Pero Acá vamos a pasar una witch Sin arrepentir Pues Ay Hijo Me salvé Hey Miren Ustedes La pasé Sin necesidad De cura Carajo Ay Que hijo de puta Puta madre Tan cerca Huevón Que pendejo Puta madre No puede ser Ya fue Pues Este Ah Que les iba a decir Ah si No se si lo he comentado Pero El El nombre De juego Chale Tiene una X En lugar de la A Y es porque Pues Mi grupo favorito Es Panda Se que No es del agrado De muchas personas No entiendo por qué Pero Se Recientemente Anunciaron Que se iban a separar Por un tiempo Y pues Vienen a mi país Perú Ah El tan tan rápido No juegas Vienen a mi país Su gira De despedir Bien carajo Molotón Y este Hoy Justo hoy Fui a comprar mi entrada Como buen pobre Tom Compré mi entrada General De Hijo de Encontré mi entrada General De 70 Varos 70 Lucas Como le decimos Aquí Y pues Por eso Me dimé a grabar Porque supuestamente El buen día Que he tenido Es porque Tengo mi entrada Hoy Un ser venero Y pues Me dimé a grabar Por eso Porque Esto me va a decir Y pues Ya tengo asegurado Mi culo En ese concierto Por eso Estoy Relativamente feliz Ya no estoy tan Deprimido Como cuando Grabe el anterior video Así que Muchos han dicho Para que Estaba bien Y O sea Me parece Me va a ir mejor Si Me perdí en lo que Estaba diciendo Así que Voy a ir Al concierto Bueno Voy a ir al concierto De Habrá algún fanático De panda Por aquí ¿Quién dice yo? Y como encuentre Un burger tank Que tiembren Las hamburguesas Con queso Mi personaje Tiene hambre Igual que yo Carajo Orión me dijo Que le daba risa A mi manera Tan deprimente De De narrar El El videojuego Y empezó A hacer mofa Sobre mi comentario De las farmacias No es nada Conspiradores No es nada Conspiranoico O sea Solamente Es una idea Que tuve Puede ser real Ah no jodas Casi le disparo A la hija De puta Hay un smoker Como lo hizo Les No se escucha Ahí está el smoker Ahí está Ahí está Ah no era una planta Que pendejo Ya Bueno Bueno esta Si lo hago Me tengo fe Vamos Con todo A darle No sé cuánto tiempo Estoy grabando Pero por No me vas a cagar 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 No sé cuánto tiempo estoy grabando Pero por ese reinicio Cagón Que tuve Hace un rato Estoy medio estresado Así que Voy a parar el juego En esta Es el refugio Vamos Todos alcunes Voy a parar el juego No me van a cagar Ahora Si no me van a cagar Voy a parar el juego Ahora Ah mira Ahí está el concho Samari Llegó tarde Ya se escapó Vamos a parar el juego Aquí señores Gracias a la gente Que comentó Nos vemos en el próximo video Eh Pretendo mandar algunos saludos Así que cuídense Gracias Bye